Cada nuevo día cumple tus deberes, esfuérzate en agradar a Dios en todo lo que emprendas. Confía en el Señor, pon tu mejor esfuerzo y dale gracias a Dios, donde abundo el pecado, sobreabundo la gracia, busca ser su voluntad y vive en santidad. El Señor está cerca en todo momento, pídele su gracia y espera en el Señor. El Señor es fiel y veraz. Él es amor y verdad, no hay sombra en Él, somos luz y santidad. Nadie se compara con el Señor, es el único Dios, Rey de la creación. El Señor nos bendice en su bondad. Amo al Señor, comparte lo que recibes con el que padece necesidad. Busca ante todo, servir al Señor, que todo lo demás Él te lo añadirá. Amo al Señor, con todo tu ser, carga con tu cruz y síguelo a Él, no te arrepentirás, el cielo ganarás. No hay mejor amigo que el Señor, nadie como Él, que nos da su amor. Amor, con amor se paga, ama al Señor, con todo tu corazón, vive para Él y feliz serás. Amor, con todo tu corazón, vive para Él y feliz serás. Amor, con todo tu corazón, vive para Él y feliz serás.